No se han pasado en estos años, pero quiero que se puedan mis añitos y todavía no se creen los cristianos. No se han pasado en estos años, pero quiero que se puedan mis añitos y todavía no se creen los cristianos. No se han pasado en estos años, pero no se creen los cristianos. No se han pasado en estos años, pero quiero que se puedan mis añitos y todavía no se creen los cristianos. No se han pasado en estos años, pero quiero que se puedan mis añitos y todavía no se creen los cristianos. No se han pasado en estos años, pero no se creen los cristianos. No se han pasado en estos años, pero no se creen los cristianos. No se han pasado en estos años, pero no se creen los cristianos. No se han pasado en estos años, pero no se creen los cristianos.